Partieron En la delantera por el centro de mi tío Choche Lemon avanza por los palos También lo hace Janina Encantadora Masento Misionario Misionario pasó al primer lugar con pescueso Segunda Janina Encantadora La que pasó al primer lugar Segunda Misionario Tercero Amargota en cuerpo En el cuarto macho Quinto Picacho Sexto metido Choche Sexto por los palos Zarco de Adriano Octavo Color Dance Noveno por fuera Lemon en cuerpo Décimo Murano Cuerpo y medio Último Chanco a dos Continúa con pescueso Janina Encantadora Segunda Misionario Tercero Amargota Tres cuerpos Mantiene la ventaja Janina Encantadora Se abre decisivamente Amargota La entrada a la tierra derecha Es con Janina Encantadora Que mantiene pescueso La ventaja sobre Misionario En el estaciono macho Usted por el centro Cuarto por fuera mi tío Choche En el quinto arco de Adriano Sexto más Muy abierta Amargota Doscientos metros finales Misionario pasó al primer lugar Con dos cuerpos por fuera mi tío Choche Pasa el segundo Misionario aumentó su ventaja Cuatro cuerpos Segundo a mi tío Choche Misionario sigue en el primer lugar Fácil Segundo a mi tío Choche Tres cuerpos Y gana Misionario A mi tío Choche El tercero macho de Estor El cuarto Esepecio Trelemoni Y por el centro Murano Sexto Codortan Séptimo Picacho Octava Janina Encantadora Tres últimos Chanco Tan Margot Ircote Adriano uk